Bueno, vamos a comenzar con la misa y vamos a poner en nuestro corazón las intenciones que cada uno de ustedes tiene. Vamos a pedir por todos los que están aquí en el hogar, por sus familias, por nuestras familias. Vamos a pedir por todos los que nos pidieron oraciones. Vamos a pedir por los que están solos, por los que están enfermos. Vamos a pedir el bien para todos los que lo buscan. ¿Vamos a cantar? Sí. En la página 33, la Virgen María nos reúne. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor, venimos a buscar el pan de la palabra, palabra del Señor, que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Con todo el Espíritu. Qué lindo que nos podamos reunir en el nombre del Señor, por eso, porque queremos estar junto al Señor, le pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre misericordioso que otorgaste la redención a los hombres por medio de tu Hijo, concede a cuantos invocamos a su Madre, con el título de la Merced, mantenernos en la verdadera libertad de hijos que Jesucristo nos mereció con su sacrificio y ofrecerla incansablemente a todos los hombres. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tomamos asiento, vamos a escuchar la Palabra de Dios. Lectura de la profecía de Amós. Hay de los que se sienten seguros en Sion, acostados en lechos de marfil y apoltronados en sus divanes. Comen los corderos del rebaño y los terneros sacados del estado. Improvisan al son del arma y, como David, inventan instrumentos musicales, beben el vino en grandes copas y se ungen con los mejores aceites, pero no se afligen por la ruina de José. Por eso, ahora irán a cautiverio al frente de los deportados y se terminará la orgía de los libertinos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi salvador. Porque miro con bondad mi pequeñez, me proclamarán feliz todos los hombres. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. El Señor hizo en mí grandes cosas, su nombre santo. Su amor permanece para siempre en aquellos que me temen. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. El Señor está en mí maravillas, gloria al Señor. que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros iban a lamer sus llagas el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham el rico también murió y fue sepultado en la morada de los muertos en medio de los tormentos levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él entonces exclamó, padre Abraham, ten piedad de mí envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua porque estas llamas me atormentan hijo mío, respondió Abraham recuerda que has recibido bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento además entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí el rico contestó te ruego entonces padre que envíes a Lázaro a la casa de mi padre para que porque tengo cinco hermanos que él los prevenga no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento Abraham respondió tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen no padre Abraham insistió el rico pero si alguno de los muertos va a verlo se arrepentirán pero Abraham respondió si no escuchan a Moisés y a los profetas aunque resucite alguno de los muertos tampoco se convencerán palabra del Señor y es verdad ¿no? aunque resucite uno de los muertos no le creerán Jesucristo resucitó y hay muchos que no creen y hay muchos que no creen no creen que Jesús viene a darnos la salvación que Jesús viene para mostrarnos todo su amor para que nosotros aprendamos a amar nos viene a perdonar para él para que aprendamos a perdonar nos viene a mostrar su misericordia para que nosotros seamos misericordiosos Lázaro tenía un nombre el pobre el que menos tenía el que estaba así tirado tenía un nombre pero fíjense como leía por ahí la Biblia no se acuerda del nombre del rico por más que tenía mucho Lázaro el que no tenía nada tuvo nombre y el otro el rico el que creía tener todo ni al nombre le quedó en la Biblia porque tan egoísta era el hombre que no se fijaban los demás y nosotros tenemos que aprender de esto tenemos que fijarnos en los demás dice el Evangelio entre los que se condenan y los que no se condenan hay un gran abismo pero en la tierra no hay ese abismo por eso nosotros tenemos que aprender a ayudarnos aprender a acompañarnos aprender a tener misericordia es decir el mismo corazón con el que sufre aquí este hogar es una obra de misericordia muy grande a lo largo de la historia pero esta obra de misericordia puede tener hoy una existencia gracias a los hombres y mujeres que trabajan en este lugar que lo hacen para sostener su familia también pero también lo hacen por amor al prójimo porque este trabajo y el de tantos otros trabajos solamente se puede soportar o llevar adelante justamente cuando buscamos el bien para el otro hoy estamos celebrando a Nuestra Señora de la Merced que en la historia de San Javier se la presenta como la copatrona y es también la patrona de este lugar el nombre de Nuestra Señora de la Merced encabeza el nombre justamente de este hogar le pedimos a ella que nos ayude a liberarnos que nos ayude a liberarnos del pecado de las malas intenciones que nos ayude a liberarnos del odio del rencor que nos ayude a liberarnos de todo lo que nos quiere dejar presos que ayude a liberar a tantos chicos y chicas que necesitan que la gracia de Dios para liberarse de sus vicios también de adultos que han caído en vicios que los están teniendo como esclavos le pedimos a Nuestra Señora de la Merced que nos ayude a liberarnos de lo que nos ata y nos impide amar al prójimo ella nos va a ayudar en la medida que se lo pidamos y así podremos caminar libres para ir a encontrarnos con el otro y sobre todo encontrarnos con el Señor que el Señor los bendiga a todos los que trabajan en este hogar a todos los que viven en este hogar y que nos siga bendiciendo con este lugar a todo San Javier que así sea vamos a pedirle al Señor que escuche nuestras intenciones a cada intención decimos escúchanos Padre pidamos por el Papa Francisco para que el Señor los proteja oremos escúchanos Padre pidamos por nuestra familia para que nos mantengamos siempre unidos en el amor oremos escúchanos Padre pidamos por este hogar para que sea una comunidad siempre de amor oremos escúchanos Padre pidamos por nuestra ciudad para que podamos caminar libres y juntos oremos escúchanos Padre a este Dios bueno le vamos a pedir por todos los que nos dijeron que recemos por ellos oremos escúchanos Padre pidamos el eterno descanso para nuestros familiares amigos y vecinos difuntos oremos escúchanos Padre todo te lo pedimos a ti Señor que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén y la página 12 venimos a ofrecerte venimos a ofrecerte pan y vino pan y vino Señor que tengas tú te damos nuestra vida la vida entera te damos hoy te damos nuestra vida la vida entera te damos hoy ayúdanos ayúdanos te pedimos a hacer un mundo mejor convierte nuestro mundo y nuestra vida a ti Señor convierte nuestro mundo y nuestra vida a ti Señor oren hermanos para que este sacrificio de ustedes y míos sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la ganancia y la gloria de su nombre para el medio y el medio de todas las iglesias recibe Señor las ofrendas de tu pueblo que celebra la obra de tu inmensa calidad de tu Hijo y confirmanos en el amor a ti y al prójimo con el ejemplo de la gloriosa Virgen María por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes con el Espíritu levantemos el corazón le demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias Padre Santo fuente de la vida y de la alegría porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde antiguo para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza en Cristo Nueva Adán y en María Nueva Eva se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida por este inefable don la creación entera con la fuerza del Espíritu Santo emprende nuevamente el camino hacia la Pascua eterna por eso nosotros unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una sola voz el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo 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 es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas bendito el que viene en nombre del Señor Hosana Hosana en el cielo Hosana en las alturas bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte Señor y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo José María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y juntos vamos a rezar como nos enseñó Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven 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 a nosotros tu reino y háganse de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdonar nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes nos damos el saludo de la paz corteo de Dios que quitas el pecado de este mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo danos paz danos paz danos paz a nosotros este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no se leen de la iglesia ni de la casa pero una palabra tuya bajará para sanar no se leen Página 18, Yo soy el camino. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrás. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrás. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero solo rebaño, soy para todo Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrás. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, por intercesión de la Virgen María de la Merced que, habiendo recibido el sacramento de la redención y de la vida, nos concedas cooperar más intensamente al misterio de la salvación de todos los hombres y alcanzar la gloria del reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la misa en honor a nuestra Madre. Podemos ir en paz. En la página 34, Patrona de nuestro Pueblo. Señora de las Mercedes, Patrona de nuestro Pueblo, Virgen Santísima, Virgen, Madre del Señor Dios Nuestro, Ruega, ruega por nosotros, Virgen María, Madre de Dios. Esperanza de los pobres, protección del indefenso, alivio de los que sufren, salud de nuestros enfermos. Ruega, ruega por nosotros, Virgen María, Madre de Dios. Ave María Purísima, invitado con su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.